Muy buenas mis queridos amantes del corazón, espero que estéis disfrutando del día, pero os voy a quitar el disfrute, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con estos audios tan desagradables que os voy a poner de Jorge Javier Vázquez, feminista y progre, selectivo solamente cuando él lo ve conveniente, burlándose de las operaciones estéticas de Rocío Flores y de Olga, pero sobre todo de Rocío Flores. Le dice que las operaciones, esta última que se ha hecho, que no se nota, que no se sabe para qué se la ha hecho, pero además tiene descalificativos para ella y burlándose, insisto, muy feo, muy, muy feo. Atentos al audio. No lo sé, usted le puede ver bien. A ver, la cara no... va con la mascarilla. Mira, escucha una cosa, si Rocío Flores hubiera invertido un cuarto del tiempo de todo lo que lleva, retocándose y operándose, en estudiar sería catedrática. ¿Quién sabe? No, no, ya te digo yo que sí. Ya te dice él que sí, ¿vale? Lo que no sabemos es si le dice lo mismo a su amiga María Patiño, o no tengo ni idea de los retoques que se ha hecho él, pero creo que también ha pasado unas cuantas de veces, no lo sé, eso no estoy seguro. Pero bueno, esto sálvame, ¿no? O sea, que se opere las veces que le dé la gana. ¿Qué problema tiene? O sea, no entiendo esto, ¿no? Hay algunas veces que el body positive, que el no sé qué, pero si es una que estamos en contra o que no nos baila el agua, entonces nos metemos con su físico, sea mujer, sea lo que sea, ¿no? Pero esperadlo porque este audio que os voy a poner ahora es todavía... no peor, no es que sea peor, pero es que se dan en la boca yo solo. Atentos a esto, ¿eh? Estudiar mucho para ser catedrático, ¿eh? Pues es que se ha rotecado y he operado mucho. No le ha dado tiempo, que es muy joven, a la pobre. Escucha, Rocío Flores es digna hija de su madre, porque su madre, cuando tenía su edad, era igual de petarda que ella. Toma ya, ahí lo has dicho. Total, total. ¿Dónde estaba el penas? Me encanta porque para quitarle hierro al asunto de que se haya metido con Rocío Carrasco, suéltalo del penas como diciendo, eh, eh, pero que seguimos contigo, eh, Rocío, no me riña, no me demandes, por favor, no me demandes, Rocío. O sea, que Rocío Flores es digna hija de su madre. Bueno, eso lo voy a poner yo en duda, porque todos hemos visto a Rocío Carrasco en Crónicas Marcianas, en el, en el Tómbola, o sea, permíteme dudarlo, Jorge. Permíteme dudarlo que Rocío Flores es igual que su madre, pero fijaros la doble hostia que se pega en ellos a sí mismos, porque si están diciendo que es digna hija de su madre, porque son iguales o eran iguales o lo que sea, eh, quiero recordaros que él a Rocío Flores le dice que es una chunga, que esto, que lo otro, que no le perdonan el episodio de lo que le hizo la madre, ¿no? Entonces, con esto que está diciendo que Rocío Carrasco es igual, que es lo que le están diciendo. Ay, ahí te has hecho un lío, Jorge, no sabes cuándo agradar, no sabes quién lamenle ya el culo, te has hecho un lío ahí y creo que la has liado, y creo que te pueden dar un tironcito de oreja, ¿vale? Tu amigo Fidel te va a coger de la orejilla y te va a callar la boquita. Familia, ¿qué pensáis ustedes? Os estaré leyendo, no os olvidéis de compartir el vídeo, por favor, os mando un abrazo enorme. ¡Gracias!